Sí, ha sido en la mañana de ayer, minutos antes de las 8 de la mañana, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 daba cuenta justamente sobre una situación particular, un colectivo de larga distancia habría colisionado con la fachada de un domicilio ubicado justamente en la calle Matienzo al 500. Inmediatamente se desplazaron recursos al lugar, constataron que se trataba de un colectivo de tour, un tour de compras. Entonces, pudieron confirmar que en el vehículo solamente estaba el chofer y el segundo chofer o el acompañante no tenía pasajeros, afortunadamente, conforme a lo que manifiestan los conductores, el que iba manejando en ese momento se habría dormido al volante y esto genera justamente que perdiera el control del vehículo y terminará impactando con la fachada del domicilio que resultó con daños. Así también se registraron caídas del tendido eléctrico en la zona debido justamente a esta situación. Estuvo trabajando personal de la Dirección General de Seguridad Vial realizando el test de alcoholemia a ambos conductores arrojando resultado negativo en este caso, 0-0 para los dos. Entonces, en este sentido, se descarta que hayan estado bajo las sustancias alcohólicas en este caso y bueno, un hecho que afortunadamente no registra personas lesionadas. Gracias. Gracias.